La Secretaría de Educación creó la plataforma digital CAMBAL, que significa Aprender en Maya, en la cual hay contenidos didácticos regionalizados que servirán de apoyo. La opción puede abrirse desde cualquier dispositivo y estará al alcance de maestros y estudiantes de todos los grados de nivel básico, así como de preparatorias estatales y telebachilleratos, siempre y cuando estén matriculados en las escuelas. Para el acceso, se pedirá su clave única de registro de población y el nombre del centro escolar para entrar de forma automática a una aula virtual dirigida por un docente. La plataforma alberga planeaciones diseñadas por equipos académicos de la Secretaría de Educación encargados de actualizar cada semana los contenidos. Cada docente puede apoyarse en las actividades de aprendizaje, ajustarlas o sustituirlas con estrategias propias que se adapten de la mejor forma a las características de su grupo. Además, CAMBAL cuenta con biblioteca virtual con más de 14.000 recursos. Tanto las actividades como los títulos de respaldo pueden ubicarse con palabras claves que enlazan al material solicitado. Entre las ventajas de la opción de formación a distancia, resaltan el seguimiento pormenorizado de docentes y directivos. Bajo consumo de datos, formato sencillo y ordenado, la herramienta será útil en caso de reducción de horas lectivas presenciales, en el próximo ciclo escolar y en aquellos planteles donde sea necesario establecer asistencia alternada, porque proporcionará al alumnado y padres de familia el acceso a los contenidos prioritarios. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. De lunes a viernes, 3 de la tarde, con Lib de Nojeda.